Me tienes, pero de nada te vales Soy tuyo, así lo dicta un papel Mi vida la controla la ley Pero en mi corazón es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y a la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar El mar y el cielo se ven igual de azules Y a la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Es de noche y estamos los dos sentados En la cama Mirando una serie de amor Donde hay dos que se aman Apaga la tele y vente conmigo Yo sé lo que quiere, quiero y sé lo que quiero Esta noche me siento el amante más grande del mundo Apaga la tele y abrázame fuerte Afuera está frío y tu cuerpo está tibio Ha llegado el momento de amarnos minuto a minuto ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo Otra vez hacemos el amor Desesperada tú y apasionado yo Otra vez, qué grande es el amor ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo Es de día y estamos los dos despiertos en la cama El reloj ha marcado las diez y llegó el mañanero Se vino el domingo, qué rico querida Sería un pecado cerrar las ventanas Te propongo tomar una cerveza heladita en la cama ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo Otra vez, qué grande es el amor? Otra vez, qué grande es el amor Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda delante Es mejor que estarse quieto Es mejor que ser un vigilante Por favor, apaguen las luces A nadie le gustan las luces así Eh, mirá Mirá, mirá cómo se ve Mirá, eh Ahí sí Ahora no los vemos ¿Qué le aprenden? Uno, dos, tres, tres No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca vas a devolver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de dolor Quisiera 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 Que me hiciera Mucha falta Y gritarte que regrese Pero aquí no hay novedad No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mi amor Ni el amor de mis amores Igual como cuando estabas tú No te preocupes por mí No te preocupes por mí Cada día me avergüenza de este amor enloquecido, eso sienten los demás. Pero mientras nos amemos no habrá angustia, podremos mirarnos y hasta conformarnos con la incomprensión. Nunca sabrán que el despego fue capaz de juntarnos, el mundo nos ha convertido en un vil espejo. Y ahora reflejamos vergüenza ajena. Pero mientras nos amemos no habrá angustia, podremos mirarnos. Y hasta conformarnos con la incomprensión. Nunca sabrán que el despego fue capaz de juntarnos, el mundo nos ha convertido. En un vil espejo, el hombre ha reflejado, vergüenza ajena. En un vil espejo, el hombre ha reflejado, vergüenza ajena. En un vil espejo, el hombre ha reflejado, vergüenza ajena. En un vil espejo, el hombre ha reflejado, vergüenza ajena. En un vil espejo, el hombre ha reflejado, vergüenza ajena. En un vil espejo, el hombre ha reflejado, vergüenza ajena. Ni contemplarla sabiamente, quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates, quiero que me trates. Cada momento, cada momento, cada momento. Y esta inconstancia, no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar, mil veces las mismas cosas. No quiero soñar, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates, suavemente. 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 Suavemente Serán las ansias de tenerte entre mis brazos Las que atormentan a mi pobre corazón Al cielo imploro que me brinde entre tus labios Un beso ardiente con la más ciega pasión En el oro de tu pelo me he enredado El fulgor de tu mirada me ha quemado Es que yo de ti me siento enamorado Porque no me das tu amor En el oro de tu pelo me he enredado El fulgor de tu mirada me ha quemado Es que yo de ti me siento enamorado Porque no me das tu amor Serán las ansias de tenerte entre mis brazos Las que atormentan a mi pobre corazón Al cielo imploro que me brinde entre tus labios Un beso ardiente con la más ciega pasión En el oro de tu pelo me he enredado El fulgor de tu mirada me ha quemado Es que yo de ti me siento enamorado Porque no me das tu amor En el oro de tu pelo me he enredado El fulgor de tu mirada me ha quemado Es que yo de ti me siento enamorado ¿Por qué no me das tu amor? Solo tú bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un juego ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú esta mañana Me das luz para encender un día más Solo tú frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda al mar Solo tú esta tarde Me das luz para encender un día más Solo tú a mi lado Haces bello lo peor de mi pasado Solo tú sabes darme Cosa nueva solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti Solo tú noche a noche Me das luz para encender un día más ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! Según tu punto de vista, yo soy el malo El villano en tu comedia, el gran tirano Cada cual en este mundo, cuenta el cuento a su manera Y lo han de ver de otro modo, en las mentes de cualquiera Desencadenas en mí Tenebroso comentario, después de hacerme sufrir El peor de los calvarios, según tu punto de vista Yo soy el malo Según tu punto de vista, yo soy el malo El villano en tu novela, el gran tirano Cada cual en este mundo, cuenta el cuento a su manera Y lo han de ver de otro modo, en las mentes de cualquiera Desencadenas en mí Tenebroso comentario, después de hacerme sufrir El peor de los calvarios, según tu punto de vista Yo soy el malo Para mí es indiferente, lo que vivan comentando Si dice la misma gente Si dice la misma gente Que el día en que me dejaste Que el día en que me dejaste Fui yo quien salió ganando 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 El tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes Sé que al dejarse están luchando cada cual por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso que haya dejado de quererte Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Federico Terranoa al violín Este se llama Lo dudo Te pusiste No Apagadito luego ya Dos, dos, tres Ande y ve Está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas Y aquellas cosas no podrán volver Pero lo dudo Porque a veces me has llorado Por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Y dudo que te pase Igual con él Igual con él Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Pero lo dudo Pero lo dudo Porque a veces me has llorado Por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase Igual con él Igual con él Y seguimos con el príncipe Esto se llama La nave ¿Qué le pasó? Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fuera Espera Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio De quedarte Espera No entendería mi mañana Si te fuera Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintiera Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Para llevarte mi felicidad Espera un poco Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas ¡Gracias! 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 Muchas gracias muchachos, muchachas Esto se llama Fuera de mi vida Fuera Fuera de mi vida No quiero más control y desamor Si es de verdad que me quieres un poquito Déjame libre para que pase el dolor Es que ya, ya hemos tenido demasiado La rabia sin razón Y oye que nos mató a los dos Si nos juntamos Con el favor del cielo Ahora mi mito, escribámosles a Dios Que fue verdad que nos amamos con locura Que tu cuerpo con mi cuerpo fue un regalo de su amor Desde este puerto querido Desde este puerto querido Donde salía la vida Te pido paciencia Coraje Y en adiós 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 Soñaba mis amores que en mis brazos los tenía Hay muerte tan rigurosa Déjame vivir un día Un día no puede ser Una hora tienes de vincular 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 Estoy rodeado de viejos vinagres Estoy rodeado de viejos vinagres Todo alrededor Juventud, divino, tesoro Juventud, divino, tesoro Qué linda mañanita cuando sale el sol Oh, 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 oh ¡Hey! 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 Vuelve a descubrir, vuelve a pensar que todo es parte de una gran comedia Encima frente a ella está el gusano que te tiene como feria Alma celosa en una isla de errores y este dolor te tiene como emblema Vuelve a descubrir, vuelve a pensar y a sentarte en todo Eres mujer y por lo tanto no te llaman linda y te llaman soledad ¡Hey! Vuelve a descubrir, vuelve a pensar que todo es parte de una gran comedia Encima frente a ella está el gusano que te tiene como feria Alma celosa en una isla de errores y este dolor te tiene como emblema Vuelve a descubrir, vuelve a pensar y a sentarte en todo Eres mujer y por lo tanto no te llaman linda y te llaman soledad Vuelve a descubrir, vuelve a descubrir, vuelve a pensar y a sentarte en todo Eres mujer y por lo tanto no te llaman linda y te llaman soledad Te llaman linda y te llaman soledad Te llaman linda y te llaman soledad 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 Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la ilusión confino al sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la ilusión confirma el sentimiento Hay que vivirlo Me muero por saber qué pasó contigo En todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu cama Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice por qué La que pregunta por qué Como cuando no sé dónde Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que sorviene Y si al final lo que hay que vivir Buena la suerte en el amor Buena suerte Te vuelvo a dar la gracia Buena suerte en el amor Buena suerte en el amor Gracias Gracias Pita Gracias amigo Se pasaron